El presidente de la república acaba de hablar hace unos momentos con Lula da Silva. Vamos a ver qué se dijeron, cosas muy importantes como las que va a escuchar. Vamos a darle play. Mucho gusto y felicidades. Gracias, estamos muy contentos en México por tu triunfo, que es el triunfo del pueblo de Brasil. Sí, se portaron muy bien, sobre todo la gente humilde. La mayoría de la gente pobre fue la que nos ha electo al presidente de la república. Sí, así lo noté y me dio mucho gusto, porque vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo es agradecido. Nunca se olvidaron de ti. Estoy muy feliz, porque ahora voy a encontrarlo a usted como presidente de la república de Brasil. Y profundizar la relación entre México y Brasil. Sí, tú fuiste pionero en eso, en su momento, y ahora de nueva cuenta se presenta la oportunidad. Y hay condiciones inmejorables. Yo estoy seguro, presidente, de que vamos a lograr en nuestro intento para cuidar de las personas que pasan hambre y crear empleo de calidad para el pueblo. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, presidente electo, hermano, amigo, compañero. Bueno, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. Hay una posibilidad, se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico. Viene el presidente de Chile, de Perú, Colombia. Y estoy invitando también a Alberto. Me gustaría muchísimo, mucho, 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 que nos acompañaras un día. Mira, el día 23 de noviembre está aquí el presidente Bori. Pero el 24, el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México. Y si quieres quedarte más tiempo, esta es tu casa. Y si no, pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente. La gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar, de conversar. Presidente, hoy estuve con el presidente Alberto. Presidente, justamente estuve con el presidente Alberto. Y él me comentó sobre este encuentro de Pacífico. Y yo le dije que ni Brasil ni Argentina ni Argentina formos parte del Pacífico. Yo le dije que el hijo de usted no quería, nos invitar a un jazzo. Sí. Ah, Dios, el único problema que yo tengo, ¿me entiendes? El único problema que tengo, presidente? Le damos una olhada en mi agenda, porque... De este es tirar mi agenda, porque yo no sé lo que va a ocurrir aquí en Brasil. Porque no sé qué sucederá aquí en Brasil. Porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha infectado. No sé si va a reconocer la derrota de él o no. No sé si va a reconocer su derrota o no. Claro, entonces estoy aguardando un poco. Entonces estoy aguardando un poco. Pero sería un enorme gusto para mí visitar los presidentes. Y su experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacer mejor de lo que ya hemos hecho una vez. Bueno, pues... Voy a pensar entonces, presidente, y voy a verificar mi agenda. Y yo prometo que llamarlo por teléfono. Y prometo llamarlo por teléfono. Para poder conversar. Bueno. Bueno, 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 bueno. Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no solo fue un triunfo, una elección legal, legítima, sino ya es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Entonces, esperemos que él se pronuncie y de todas formas ya está muy clara la diferencia, el triunfo, la voluntad del pueblo de Brasil. Y háblame pasando estos días y si piensa en el día 24 de noviembre, coméntale, Alberto, tú me hablas y esta es tu casa. Y no te preocupes si consideras que vas a estar con asuntos allá en tu país. Estamos hermanos y nosotros entendemos. Pero sí sería muy bueno que nos encontráramos. Y te mando un abrazo muy fuerte, saludas a tu esposa, de mi parte, ella te ha ayudado mucho, como los compañeros, las compañeras y el pueblo, el pueblo, el pueblo, eres Lula Pueblo. Voy a tener su experiencia como arquitecto, en la relación con el pueblo. Sí. No, mira, mira. Bueno, tú trabajas mucho y además estás muy fuerte y te deseo lo mejor. Te mando un abrazo, un abrazo, mi hermano, mi compañero, mi amigo, Lula. Transmita también un abrazo fuerte a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena, a los diputados, senadores, y dígale a todo el mundo que Lula ama a México. Y nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula. Bueno, pues ya escuchó de usted. Y dígale que Lula ama a México y que tomaré su experiencia que ha tenido con los pobres. Andrés Manuel López Obrador le manda a decir Lula da Silva. Pues ya escuchó usted, amigo de Conexión, esta gran relación que se va a tener a partir de hoy con ese pueblo brasileño en el cual por decenas de años vivimos en un divorcio con lo cual raramente veíamos gente. Estoy hablando del mundo político, del mundo económico que estuvieran por estos lados, como que había un divorcio por el idioma y por otras circunstancias. El conservadurismo de aquel lado ha perdido y por supuesto, pues también es de color azul el equipo de Bolsonaro por aquellos lares. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado. No se le olvide darle like y suscribirse al canal porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!